Y las mejores, y la verdad rodeado de un grupo humano que ha llevado adelante el gobierno de Río Negro, me siento muy bien acompañado, con muchas pilas, mucha convicción, bueno, al servicio del gobernador, con una agenda muy nutrida, me pasaban la grilla de tareas que tiene que llevar por delante el ministerio, tenemos por delante 45 inauguraciones, 16 firmas de contrato, en fin, numerosas obras a lo largo y al ancho de toda la provincia, con el estilo del gobernador Beretilnek, con esa presencia pueblo a pueblo, y bueno, encuentra en mí alguien que lo va a acompañar siempre. ¿Cuál es el perfil que le pretende dar a la cartera? Mirá, una de las primeras cosas que uno cuando camina por los pueblos y también desde Bariloche cuando ve al gobierno de la provincia y a la capital Viedma, es empezar, aunque lleve un poquitito más de tiempo, empezar a resolver desde los simplemente idilicios o las cuestiones que tengan que ver con el ministerio, con la gente para Viedma. O sea, resolvemos en cada lugar. Por ejemplo, hace muy poquito diseñamos el gimnasio de la escuela 201 de un barrio tradicional de Bariloche, el barrio Lera. Entonces, la idea fue caminar con las directoras de las escuelas, con la comunidad, con la junta vecinal, porque el gimnasio sirve también para ellos, decidir la ubicación, para dónde miran las puertas cuando hacemos los edificios, cómo se conecta con la ciudad, y una vez que lo resolvemos juntos ahí en el lugar, venimos recién a Viedma a darle las últimas pinceladas, a darle burocracia como corresponde, el llamado a licitación, etc. Tratar de hacer esto pueblo a pueblo, con cada una de las obras, da confianza a la gente de que los tiene en consideración, que los consulta, y que se consensúan, y que después los edificios y las obras sirven para su pueblo porque fueron consensuadas junto con ellos. Trataremos eso. ¿Qué es lo que ocurre? Lleva un tiempo más, pero el resultado es mucho mejor. Ministro, respecto a su equipo de trabajo, ¿va a mantener el equipo que viene llevando? Por supuesto, porque está llevando adelante de forma excelente, también a todo el personal de planta, también los mismos funcionarios que están llevando adelante en estos momentos la gestión. Esto tenemos, bueno, obviamente una impronta, que es lógica, rumbo al 14 de junio, y en ese interín vamos a, por supuesto, contar con todo el equipo que hoy está trabajando y llevando adelante el Ministerio de Obras Públicas. ¿Cómo se imagina la relación con el Gobierno Nacional? Siempre buena, desde lo institucional tiene que ser así. Nosotros pensamos en el pueblo de Río Negro y, por supuesto, el Estado Nacional está presente en numerosas obras, por ejemplo, que tienen que ver con la educación. Por lo tanto, la mejor de las relaciones, como corresponde a todas las provincias. Gracias.